Hola niños, ¿cómo están? Más una vez, para trabajar, espero que estén ya en sus lugares bien cómodos y con sus materiales cerquita de ustedes. Ahora vamos a compartir la tarea de comunicación. Y les pido que abran sus libros en la página, que ya les voy a decir, en la página 158 y 159. Taller de escritura, escribe instrucciones. Entonces, vamos a aprender a leer y luego a escribir algunas instrucciones luego de aprender. Y dice así, taller de escritura, escribe instrucciones. Y vamos a mirar donde dice, lee las siguientes instrucciones de un juego. Yo sé que a ustedes les gusta el juego. Entonces, es importante que lo lean bien. Y luego pueden aplicar, inclusive, porque se trata de un juego sano. Materiales. O sea, el título del juego es ¿Cómo jugar descanso? Los materiales que necesitas para jugar. Pisas de colores, una piedra pequeña y plana. El procedimiento, serie de pasos secuenciados que te permiten jugar. Primero, dibujar en el piso una persona formada en cuadrados y un círculo. Tres cuadrados seguidos para las piernas. Un rectángulo largo dividido en dos partes iguales para los brazos. Perpendicular a las piernas. Un cuadrado para el cuello y un círculo dividido en dos partes iguales para la cabeza. Numerar y ordenar cada cuadrado del uno al diez. Los cuadrados de las alas se numeran hacia el lado. Dos, decidir quién inicia el juego. Para esto, se recomienda utilizar una moneda o definirlo mediante piedra, papel o tijera. El primer jugador, tercero. El primer jugador lanzará la piedra al primer cuadrado de una pierna. Y deberá saltar en un pie encima de ella. Al cuadrado siguiente y recorrer así la figura. Ida y vuelta. En las partes en donde haya dos partes iguales, brazos y cabeza, se debe saltar separando ambos pies. Al saltar, en todos los casos, no se deben pisar las líneas. Una vez situado en una casilla, antes o al lado de su piedra, en un pie, deberá agacharse, recogerla y saltar sin pisar esa casilla. El cuarto. Repetir el paso tres. Casilla por casilla hasta llegar a la última. Si se cae o pisa otro cuadrado, deberá ceder el turno al jugador que sigue. Hará lo mismo si al lanzar la piedra, esta cae fuera de la casilla. Quinto. Gana el jugador que logra dar la vuelta completa a la figura en primer lugar. Ahí están entonces. ¿Cómo se llama esto que acabamos de leer? Las instrucciones de un juego. Y nuestro juego se titula, ¿Cómo jugar descanso? Ustedes conocen este juego, ¿verdad? Que tiene que tener un título, material que necesitas para jugar, y la serie de los pasos secuenciados que permitirán que se juegue, ¿verdad? Este juego. Pasamos. Pasamos al siguiente trabajo. Planifica. En esta unidad, has leído distintos textos instructivos que fomentan la vida saludable. Ahora, crea un instructivo de tu juego favorito y ponlo en práctica con tu clase, dice. Pero nosotros, en nuestro caso, ahora con la familia vamos a practicar. Completa la siguiente ficha. Preguntas para la escritura. ¿Qué voy a escribir? Aquí, esto que voy a leer ahora son sugerencias o posibles respuestas. Ustedes tendrán otras, ustedes tendrán otras, tal vez. ¿Qué voy a escribir? Un texto instructivo de un juego. En primer lugar, para llenar estas fichas de trabajo, ustedes tendrán que elegir un juego de su favorito. Tiene que tener un nombre y luego seguir el ejemplo que acabamos de leer. ¿Para qué lo escribiré? Para practicar con mi grado. Ustedes, en el caso de ustedes, no van a poner para practicar con mi grado, sino podrían escribir para practicar con mi familia, o con mis padres y mis hermanos. ¿A quién o a quiénes estará dirigido? A mi familia, a los miembros de mi familia, a mis vecinitos. Podría ser también los vecinitos, ¿verdad? No sé si la mamá o el papá dejará, pero más es mejor escribir para la familia. Piensa en el juego elegido y escribe. Ustedes van a crear o van a tener ya un juego que más les gusta para escribirlo. ¿Qué elementos se necesita para jugarlo? Van a escribir ustedes, dependiendo del juego que van a hacerlo. ¿Cómo se juega? Explicar así brevemente cómo se debe jugar. ¿Verdad? Tiene que haber reglas. Antes de escribir tu texto, lee la siguiente cápsula en la cual se explica cómo debes escribir un texto instructivo. Recursos para la escritura. Para indicar los pasos necesarios que se deben seguir en una tarea. Los textos instructivos utilizan las siguientes formas verbales. Verbos en infinitivo que expresan la acción por medio de su nombre. Por ejemplo, revolver con una cuchara. Servir antes de que se enfríe. Recuerden ustedes que los infinitivos son ar, er, ir. Entonces, van a utilizar. Entonces, revolver con una cuchara. Servir antes de que se enfríe. Esos son los verbos que están en infinitivo. Verbos en modo imperativo. Que expresan la acción mediante un mandato. Por ejemplo, mezcla la harina. Cocina a fuego lento. Ven a comer. Ven a jugar. Esos son verbos en modo imperativo. Cuando la acción está expresada mediante un mandato. Es como ordenar. Ven. Mezcla. Cocina. Bueno, eso quiere decir, entonces, verbos en modo imperativo. Entonces, ustedes, para hacer, para llenar estas fichas, van a pensar qué juegos van a jugar con sus hermanitos, hermanitas. Y luego me van a escribir completando esta página. Muy bien. Clarito está, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, me consultan, por favor. Y vamos a aclarar. Sin ningún problema. Muy bien. En breve nos encontramos. Gracias. 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 Gracias.